Educación Física, episodio número 77. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que, como bien sabéis ya los que sois oyentes habituales, de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y así crecer un poquito a nivel profesional. ¿Y por qué no? También encontrarás un poquito de compañía y motivación. Estoy grabando en Araal, en Sevilla, el 27 de febrero de 2018. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho, pues te invito a que te pases por él, porque allí además de este podcast, pues encontrarás otros recursos como artículos, como vídeos, etc. Y en el día de hoy, pues quiero, te quería hablar sobre algunos problemas que suele tener la puesta en práctica de la orientación deportiva y cómo podemos solucionarlo, ¿no? Algunos de estos problemas o los cuatro de los que voy a tratar, la realización del mapa, el tiempo empleado para poner postas que tenemos que ir invirtiendo cada vez que queremos trabajar la orientación, las señales que se rompen o desaparecen o las quitan y la elaboración de la hoja de registro. Pero antes de entrar de lleno en el tema, pues ya sabes, te quería comentar dos cositas. La primera, que si tienes cualquier duda, consulta, sugerencia o cualquier otro tema que me quieras hacer llegar, elvalordelaeducacionfísica.com barra contactar. Y la segunda, y que ya sabes que estamos desarrollando el curso de resolución de problemas en educación física y el miércoles pasado se publiqué la segunda clase del curso, ¿no? En donde hemos visto los pasos a seguir para crear un problema, diferentes técnicas para hacer un mismo problema más complejo, cómo presentar los problemas a los chicos y cómo implicarlos en la creación de los mismos. Creo que es muy interesante la clase, así que os animo a echarle un vistazo. Y ya sabes que por 10 euros al mes no solo puedes ver la clase y el curso de resolución de problemas, sino de todos los cursos que hay en la página, en el blog, que ya son 10 cursos. Por lo tanto, te sale a un euro el curso. Vamos, súper bien de precio. En fin, echarle un vistazo si os interesa, elvalordelaeducacionfísica.com barra cursos. Ahí está. Y ahora sí, vamos a tratar el tema que nos ocupa hoy. Ya he hablado en muchas ocasiones de la orientación deportiva y de sus múltiples opciones a nivel educativo. Incluso, en fin, fue creo que el primero de los cursos que publiqué en el blog, porque creo que es una temática que me gusta especialmente y porque creo que las posibilidades de la orientación deportiva son enormes para integrar la educación física en cualquier tipo de proyecto, incluso para trabajar cualquier aspecto dentro de la educación física a través de la orientación deportiva. Capacidades físicas básicas, habilidades motrices, trabajo con las TIC, desarrollo de competencias matemáticas, el aprender a aprender, desarrollo de otro tipo de competencias más sociales. En fin, os digo, de hecho, yo creo que a pesar de todo este potencial, es un contenido al que se le saca o se le suele sacar poco jugo, ¿no? Nos quedamos o nos hemos quedado muchas veces en esa carrera de orientación típica que no aporta mucho a esa casa del tesoro y ya pensamos que estamos trabajando orientación y no a la orientación, va mucho más allá, ¿no? Una de las razones puede ser porque de no trabajarla o de no sacarle todo el jugo que tiene, puede ser porque su puesta en acción genera ciertas dificultades. Nunca he hablado de esos problemas que suele llevar su puesta en acción o de las principales barreras que dificulta su funcionamiento. Por supuesto, en el curso sí y además con mucha más profundidad. Pero creo que ha llegado el momento, pues, hablar de ello y ver cómo lo he solucionado yo, los problemas que me he encontrado y, pues, ver cómo lo habéis solucionado también vosotros esos problemas que os encontráis a la hora de poner en práctica la orientación deportiva. Seguro que existen alguna que otra dificultad más de las que voy a nombrar, de las que voy a nombrar, pero las principales, bajo mi punto de vista, con las que yo me he encontrado han sido cuatro. La primera, la realización del mapa. La segunda, el tiempo que hay que invertir previo a la clase, la colocación de las señales que se deben de registrar en los diferentes puntos de control. Es decir, que yo un día que voy a trabajar el baloncesto, no tengo que ir a poner las canastas para que esté a punto a las nueve de la mañana. Están puestas y solamente tengo que sacar los balones. Sin embargo, si quiero trabajar la orientación, pues, hay que ir a colocar una serie de postas en diferentes puntos normalmente por todo el centro y, por lo tanto, tengo que ir antes al colegio para prepararlo. Otra dificultad es la de mantener esas postas que normalmente pegamos con cinta adhesiva y papel o mantenerlas en buenas condiciones y que soporten el paso del tiempo, los recreos, las actividades extraescolares y que nadie las despegue y que no haya que volver a hacerla e ir a colocarla. Esa sería otra dificultad. Y una cuarta dificultad sería la continua elaboración de la hoja de registro de forma correcta para que los chicos puedan verificar la validez de su registro. Entonces, para mí estas serían las principales dificultades, pero como este podcast no se trata solo de ver los problemas, vamos a tratar uno a uno estos inconvenientes y veamos cómo podemos solventarlo o, como refiero, cómo lo he solventado yo, que por supuesto no tiene que ser ni de lejos la única ni la mejor manera de hacerlo. La primera dificultad, como digo, es el mapa. Qué duda cabe que la realización del mapa es algo que suele echar para atrás a mucha gente que pretende iniciarse en el trabajo de la orientación deportiva. El hacer un mapa que refleje una realidad física puede parecer difícil, pero no es tan así. El mapa es algo que se puede hacer de forma sencilla y rústica con un simple lápiz y papel. O se puede hacer también de forma más profesional utilizando algún software para digitalizar y cartografiar el mapa de tu colegio y hacer recorrido de orientación. Es decir, existen software específico para este tipo de cosas. Para hacer tu mapa y luego para crear recorrido de orientación. Te dejo un enlace a un PDF para que te lo puedas descargar y ver cómo hacer un mapa de un modo sencillo con bolígrafo y papel. Y también, si quieres, pues también hay un videotutorial, la clase 6 del curso Triunfa con la Orientación Deportiva, en donde paso a paso muestro cómo hacerlo con el programa, con el software Open Orienting Mappet, que es un software específico para hacer planos de orientación y por lo tanto para hacer también recorrido, que bajo mi punto de vista es una de las mejores cosas que hay. Porque a golpe de clic puedes hacer muchísimo recorrido, ¿vale? Y por lo tanto, la primera decisión será saber si te gusta cacharrear con la tecnología y hacer el mapa de tu centro de forma digital o bien prefieres hacerlo a lápiz y papel. Ambas opciones son válidas a nivel educativo, ¿vale? También se nos abre dos opciones a nivel de situación profesional. Una, que seas definitivo en el centro, que lleves tiempo trabajando en él. O dos, que estés de interino, que estés de provisional o cubriendo una baja o cualquier cosa. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son mis consejos? Si eres provisional y no quieres saber nada de tecnología, te aconsejo hacer un mapa de forma sencilla como hemos visto anteriormente. Es decir, hacerlo a lápiz y papel, entra, te descargas la guía y la haces. El mayor inconveniente de hacerlo así es que los recorridos se tienen que realizar a mano, uno a uno. Eso es un inconveniente. Pero si eres provisional y se te da bien o te gusta la tecnología, yo te animo a que cojas un mapa e intentes cartografiarlo digitalmente. Te ayudará a dominar el software Open Oriented Map y podrás trazar todo tipo de recorrido a golpe de clic. Cuando te vayas del centro, dejas el mapa cartografiado y verás cómo el compañero que llega sabe agradecértelo o al menos debería. Todo es positivo. Así que mi consejo es hazlo. Si eres definitivo y nada de tecnología, pues te aconsejo que hagas un esfuerzo y sigas el videotutorial o indagues por la red de hacer mapas paso a paso y con paciencia. Siguiendo los pasos no tendrás ninguna dificultad y el esfuerzo merecerá la pena porque piensa que es una sola vez y lo tendrás para cualquier curso venidero. Así que adelante. Y si le coge el gusto a hacer mapas, haz también el de algún parque cercano. ¿No lo veía? Pues nada más que aconsejarte. Digitaliza todos los mapas del gimnasio, del centro y de algún parque cercano porque te van a hacer de utilidad para el futuro. De este modo ya tenemos solventado el primer problema, que era la creación del mapa. ¿Qué quieres cacharrear? Te animo a que pruebes Open Oriente Link Map, software libre. ¿Vale? Software libre y que te va a ayudar a hacer tu mapa de forma digital. ¿Qué no? Entra en la nota que acompaña a este podcast y descárgate la guía PDF para que te ayude a hacer un mapa. Segunda dificultad o segunda dificultad que encontramos es el tiempo invertido y este es un clásico. Los días que se trabaja la orientación deportiva, pues hay que irse unos 20, 30 minutos antes para poder colocar las postas y que esté todo preparado para cuando sean las 9 y lleguen los chicos, ¿no? Entonces, para solventar la continua inversión de tiempo en colocar las postas que se deben de registrar, mi consejo es sencillo. Compra dos o tres botes de spray de pintura y durante un recreo disfruta pintando pequeñas señales por cualquier lugar. Ahora te comento, ahora te hago una nota. Las señales serán del tipo que te apetezca. Número, letra, símbolo, emoticono, pero que sean fáciles de hacer para que los niños puedan registrarla y no tengan que hacer un máster en dibujo. Por ejemplo, puedo utilizar el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo igual, los dos puntos, la almohadilla, la arroba, el corchete hacia la derecha, el corchete hacia la izquierda, todos los números, todas las letras. Símbolos que ellos no tengan que tardar mucho tiempo en registrar, sino que lleguen y puedan rápidamente identificarlo y registrarlo. Mi consejo es que pinte 50, 60 señales diferentes por todo el centro. Luego, cuando hagas un recorrido, cualquier recorrido, selecciona a las que quieres que vayan los chicos, que serán entre esas 50 y 60, tú quieres que vayan a 10, 15. De modo que aunque todas las señales sean públicas o estén dibujadas, los chicos tendrán que saber orientar su mapa para seleccionar justo aquellas 10, 15 de las 50 que hay. Por lo tanto, y una nota que te lo decía antes, no hace falta pintar señales extremadamente grandes que hagan del colegio un cristo, sino que bastará con señales pequeñas y disimuladas en sitios discretos. Por ejemplo, en el poste de una portería, pues podemos poner abajo del poste de una portería un signo de igual. ¿Vale? En una escalera que haya por allí en el patio, pues puedo poner la letra A. detrás de una papelera, pues pongo otra señal. En el suelo al lado de un poste de, pues puedo poner otra cosa. Entonces, en la esquina de dos paredes, pues puedo poner otra. De modo que en sitio discreto, pues voy poniendo pequeñas señales y que hagan que, bueno, si vas buscando esa señal la encuentro y si no, pues en un momento dado pasen desapercibidas, ¿no? Evidentemente, antes de ponernos a pintar, pues es conveniente pedir permiso al centro para que, bueno, no nos echen la bulla, por supuesto, ¿vale? De este modo ya tenemos solventado el problema de invertir tiempo. Es decir, si yo pinto las señales una vez, pues ya no tengo que pintarla en otras ocasiones, ¿vale? No tengo que pintarla en otras ocasiones. Tercer problema, el mantenimiento de las señales. Normalmente las señales que utilizamos, pues son de cartón o papel y a lo máximo están plastificadas. Esto es un inconveniente porque se depende de que otros chicos respeten esas señales o postas y no las quiten o se deterioren con la lluvia o el viento. Y si no se quiere que esto ocurra, hay que estar continuamente quitando y poniendo postas, con lo cual ya es otro inconveniente. Entonces, si se lleva a cabo el consejo anterior, no se tendrá el problema de que las señales no resisten el paso de los recreos, de las actividades extraescolares, de los días de lluvia. Así que, con la solución anterior, en realidad, estamos solventando dos problemas con una única acción, con una misma cosa. Entonces, si vas a hacer eso, si vas a pintar esas señales, te aconsejo que te lleves un mapa del centro en blanco, un mapa de orientación que luego le vas a dar y que ese será tu mapa maestro. De modo que en ese mapa maestro, cada vez que tú pintes una señal en el centro, la anotes también en tu mapa. Por ejemplo, si lo pinta la escalera, pinta la A que habíamos dicho en la escalera, pues en tu mapa, en la escalera donde aparece esa escalera, pones una A. De modo que cuando quieras hacer los recorridos o saber la solución de los recorridos, no tengas que hacer tú el recorrido andando, sino directamente miras tu mapa maestro y listo, ya lo tienes. ¿Vale? Y de este modo, pues solventamos también ese problema de mantenimiento de las señales. Aquí ya, si las pintamos con el sprite, no hay que mantenerlas. Bueno, hay que mantenerlas. A lo mejor se va desgastando con el tiempo y bueno, pues ya las pintamos de nuevo cuando sea oportuno. El cuarto problema, la hoja de registro. Es típico que nos ponemos a poner señales por aquí, por allí y luego no nos acordamos de dónde pusimos cuál. De modo que tenemos que ir de nuevo para comprobar y verificar que la solución que traen los chicos es o no la adecuada. Al menos a mí me pasaba esto. Entonces, si se lleva a cabo la propuesta de pintar las balizas en las paredes y la de anotar en un mapa en blanco todas y cada una de las señales que se hayan pintado, con un golpe de vista se podrán construir las soluciones a todos los recorridos que se quieran dibujar sin necesidad de tener que hacer el recorrido. Básicamente sería que desde el ordenador trazas el recorrido a realizar a golpe de clic y ya puedes establecer las soluciones de dicho recorrido. De modo que puedes ponerlas en la pared y los chicos se pueden autovaluar. Aquí la idea es yo hago mi recorrido como sé a dónde mandan los chicos y tengo el mapa maestro tengo la solución lo imprimo lo fotocopio se lo doy a los chicos de modo que yo luego no tengo que ir andando a ver dónde está la solución y me puedo mantener o puedo hacer centrarme en aquellas tareas que realmente son interesantes a nivel educativo ¿no? Ayudarle a los niños a orientar su mapa a ayudarle a que establezcan de forma correcta el binomio en realidad representación gráfica etcétera etcétera ¿no? Por lo tanto una vez trazado el recorrido pues elaboro la hoja con las soluciones y ese recorrido siempre tendrá esas soluciones lo cual incluso te servirá para años para otros años siempre y cuando la pintura aguante es decir la A que hemos dibujado en la escalera en ese escaloncito al ladito a la derechita pues esa A va a estar ahí siempre siempre que dure claro pero siempre va a ser esa solución con lo cual no tenemos esa dificultad de tener que elaborar diferentes hojas de registro soluciones diferentes hojas de registro porque la señal siempre va a ser la misma lo ideal es hacer diferentes recorridos diferentes modalidades con diferentes niveles de modo que se tenga una serie de batería de recorrido con sus correspondientes soluciones y este material te vale de un año para otro y si la pintura se va desgastando pues bueno pues se compra un bote de spray y se repasa vale de modo que el niño cuando llegue a hacer un recorrido y vea su solución si es correcta pues se le puede entregar otro mapa al niño al grupo a lo que otro mapa para que siga haciendo su carrera de orientación y consiguiendo su objetivo hemos visto algunos de los principales problemas o impedimentos que hacen que alguien que se acerca a la orientación por primera vez no tenga la mejor de la experiencia y esto puede repercutir en su futura puesta en práctica y teniendo en cuenta el potencial educativo integrador que tiene la orientación pues sería una lástima yo mismo si no me hubiese gustado tanto la orientación a lo mejor pues a lo mejor no la hubiera trabajado tanto como ahora vale es más también muchas veces estos problemas hacen que no profundice y la orientación tiene unas posibilidades brutales a mí me encanta vale y tiene muchísimas posibilidades y muchas veces el hecho de ir pegando los sitios a las cosas y demás pues hacen que que no profundice y nos quedemos muchas veces en esa búsqueda del tesoro o en esa carrera de orientación así un poco más rápida y demás y cumplimos expedientes ¿no? pero os animo a que echéis un vistazo a estas soluciones porque os facilitará mucho las cosas ¿vale? entonces por eso he detallado estas cuatro soluciones a estos cuatro inconvenientes a los que a mí me han surgido a la hora de poner en práctica y que espero que te resulte interesante y te pueda hacer de ayuda y algunos podréis pensar que de este modo no se puede trabajar la multidisciplinaridad con la orientación pero nada más lejos de la realidad si asociamos símbolos a contenido ya lo tenemos es decir se puede trabajar contenido de cualquier otra materia por ejemplo esa A que veíamos en la escalera cuando el niño la registre y vaya a su hoja para ver si está bien esa A le asociamos una palabra por ejemplo en inglés table de modo que si el niño ha registrado diez símbolos cada uno de esos símbolos tiene una palabra asociada de modo que el objetivo no sea conseguir la hoja de registro en el menor tiempo sino la frase en inglés más larga de modo que tú vas a conseguir los puntos en función de las palabras que has utilizado en tu frase ¿vale? entonces bueno es una forma un ejemplo simple básico que se puede entender y que espero que os sirva para ilustrar lo que estoy diciendo ¿no? en la clase nueve del curso de triunfa con la orientación educación física pues podéis profundizar hay profundizos mucho más sobre este tema con ejemplos claros y demás y también te quería preguntar ¿con qué otros problemas te encuentras a la hora de trabajar la orientación? porque estos son con los problemas que yo me he encontrado no sé con cuál te encuentras tú no sé cuáles son tus dificultades entonces ¿cómo los has solucionado? o no has caído en la solución y crees que algunas de estas soluciones son de utilidad en fin yo te animo a que lo compartas porque si tienes algún problema pues a lo mejor entre todos la gente que llegamos lo vemos pues te podemos echar una mano y si has solucionado algún que otro problema que yo no he mencionado y lo quieres dejar en un comentario pues también estaría genial porque así alguien que le da los comentarios pues también le ayuda a otro compañero ¿no? y si has solucionado este mismo problema que yo comento de otro modo pues también estaría muy bien conocerlo porque luego pues cada uno en función de cómo es de su contexto y demás pues adapta las soluciones ¿no? entonces bueno pues te animo a que des ese comentario y seguro que entre todos pues nos podemos ayudar a seguir creciendo y mejorando como profesionales de la educación física ¿no? si te gustó el artículo y quieres compartirlo este podcast con alguien que crees que le puede hacer su utilidad yo te estaría muy agradecido así como en fin que si no encuentra a esa persona que le pueda hacer de utilidad este podcast pues otra cosa que pueda hacer para ayudar es dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes bueno de 5 de 4 en fin una valoración sincera porque bueno la educación física no es una temática que tenga mucho tirón en esto de los podcast y la verdad que gracias a esas valoraciones bueno pues el podcast toma mayor relevancia y la educación física pues toma una visibilidad mayor para otras para otras personas ¿no? así que estaría genial también puedes dejar un comentario o me gusta en Evo si me escuchas desde allí o en Spreaker si me escuchas desde Spreaker o desde cualquier otra plataforma que hayas podido o que estés escuchando este podcast ¿no? entonces si llevas escuchando este podcast durante algunos episodios y aún no y te gustan y lo pones una vez y crees que te ayudan y aún no has dejado esa valoración pues yo te animaría a que te tome tres, cuatro minutitos para dejarla porque realmente te estaría muy agradecido al fin y al cabo pues bueno uno graba aquí en La Soledad y recibir ese feedback pues la verdad es lo que me mantiene con ganas y energía de seguir pues creando contenido compartiéndolo y compartir mis experiencias ¿no? en fin gracias por también por todo aquello que se suscribí a los cursos y que hacéis posible que este proyecto de educación física sea sostenible y sobre todo por estar ahí participando espero que tengas una feliz semana y nos vemos por la próxima hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!